Uriel Antuña concentra con la selección mexicana de fútbol al ser convocado por Jaime Lozano para los duelos de fecha FIFA contra Australia y Uzbekistán, respectivamente. El sábado ante los Soxeros, jugó de titular. Este martes se prevé que repita desde el inicio al ser uno de los futbolistas que más desequilibró a la defensa australiana por banda derecha. A horas del compromiso frente a Uzbekistán, en el Mercedes-Benz Stadium, el brujo platicó en la entrevista con Turm cómo fue su etapa en el fútbol europeo, donde le habría gustado seguir al formar parte del Manchester City, club que no le dio oportunidad de debutar en la Premier League. Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México. En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo. Me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo. Sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico. Hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento. He madurado bien, expresó Antuña. El seleccionado nacional fue cedido a préstamo dos temporadas con el Fútbol Club Bröningen, de la heredidicia. Su paso europeo terminó en 2019 al ser oficializado por Los Ángeles Galaxy de los Estados Unidos. A finales de ese año Chivas de Guadalajara lo contrató y desde el 2022 milita en Cruz Azul. Uriel Antuña no quita el dedo del reglón pese a perder la oportunidad de regresar a Europa. Meses atrás el equipo griego, Panathinaikos, presentó ofertas por el extremo derecho, pero no convenció a la directiva de la máquina y por ende continúa su participación en la Liga MX.